Pero el problema continúa. ¿Por qué? Porque el niño se fue por un problema y no estaban resolviendo el problema. Ese niño, después de que se va, regresa a la casa y a los 15 días se vuelve a ir, porque sigue la infección ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? En el centro, todos esos psicólogos que se han puesto a la orden, abogados como Irán Paz, que es de familia, y Noelia Ramos, que es de ayuda. Personas que nos pueden ayudar van a estar en ese centro, haciendo su tiempo para ayudar a la orientación a estas personas. Yo creo que de aquí a... ya estamos en la recta final, o sea, ahorita, pero ahora estamos enfocados en lo que es el evento de retorno a la escuela. Ok, bueno, muchísimas gracias por esa información. Sí, bueno, vamos a hablar ahora de Florida National University. Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Wendy. Bueno, ayer justo me estábamos hablando del tema educativo muy profundamente, pero del tiempo también. A veces el factor tiempo retrasa el que entremos a una universidad, a un centro técnico, porque no hay tiempo. Hay que trabajar todo el día. Tienes hijos, tienes responsabilidades. Pero, ¿cuáles son esas opciones o programas que tiene Florida National University para todas esas personas con poco tiempo, pero que quieren superarse por medio de la educación? Claro, pero antes de empezar a hablar de la universidad, quisiera dar, primero felicitar a la fundación por las actividades que están haciendo. Como usted decía, devolverle a la comunidad todo lo que uno recibe es parte del crecimiento de las personas. Y déjeme contar algo. Mucha gente cree que en las escuelas se educa, no, en las escuelas se enseña, se educa en el hogar. En el hogar. O sea, nosotros no podemos pasarle la responsabilidad de educar a nuestros hijos a los maestros. Los hijos se educan en el hogar, en las escuelas se enseña. O sea, eso es una cosita que hay que estar bien claros en eso. Es un punto claro, eso sí. Exacto. No le den la responsabilidad a los maestros. No, es la responsabilidad de los padres. Pero bueno, volviendo al punto de Florida National University. Ya hice el comercial, entonces ahora vamos a lo que vinimos. Mira, ahora, como tú estás diciendo, este tipo de actividades que están haciendo el Back to School. Back to School ahora, en el otoño, el Fall, que viene ahora ya lo que es septiembre y eso, cuando vuelven a empezar las clases. Las clases empiezan ahora a mediados de agosto en las escuelas públicas y privadas también de lo que es elementary y lo que es secundaria y eso. La universidad, también empezamos el 3 de septiembre las clases. ¿Por qué nosotros empezamos dos semanas después de que las clases empiezan en las escuelas públicas? Para darle tiempo a los padres de que ubiquen a los niños y ya puedan después dedicarse a ellos. Hay muchas personas que no han podido estudiar porque los niños todavía los tenían en la casa. Claro. Pero ya los niños tienen edad de ir a un daycare, de ir a un pre-k, ya entran a la escuela. Entonces ya pueden tener la opción de tomar el tiempo para tomar su decisión. Exacto. Florida National University tiene una gran ventaja que tiene mucha flexibilidad en los horarios. Por ejemplo, nosotros tenemos horarios de mañana, que normalmente son de 8.30 de la mañana o de 9 de la mañana a 12 o a 1 de la tarde, que le da tiempo de ir, dejar a los muchachos en la escuela y eso, y tranquilos, ir a la casa. Y a la casa. Hay mucha gente que dice, yo no puedo llegar a las 8 porque yo no puedo dejar a mi niño a las 7 de la mañana solo en la puerta de una escuela donde no hay nadie. Exacto. Entonces, a las 8.30, 9 de la mañana, hasta las 12.30, 1 de la tarde. En la noche, los que trabajan empiezan de 6 de la tarde a 9 o 6 de la tarde a 10, fines de semana. Y tenemos la modalidad online o en línea. Que eso de la educación a distancia, ¿ustedes se acuerdan de donde salió la educación a distancia? Era porque usted vivía a 200 millas de la universidad. Ahora no, usted vive al cruzar la calle. Pero no tiene tiempo. No puede, porque estamos hablando que me levanto a las 5 de la mañana a llevar a los muchachos a la escuela y que tengo que dejarlos, recogerlos a las 5 y después ir a hacer la comida y las tareas. Y acá cuando se acostaron y se durmieron, ok, déjame entrar a mí a hacer los programas online. Y esos programas online son muy buenos porque son interactivos. Por ejemplo, ahora con la tecnología, ahora con la tecnología, con la tecnología casi todo se puede, hay clases en que usted está viendo al maestro y está viendo a los otros compañeros de clase. Virtual. Virtual. Es una clase presencial virtual. Usted hace una pregunta y la pregunta la están oyendo todos los compañeros. Y el maestro explica y lo están oyendo todos. Tienen una gran ventaja también, que si usted por alguna razón, el maestro dice, bueno, mira, nos vamos a conectar el jueves a las 7 de la noche. Ejemplo. Y usted por alguna razón no pudo conectarse el jueves a las 7 de la noche. No pudo estar presencialmente. Pero esa clase está grabada. Entonces cuando usted llega, entra a su Blackboard, el sistema que nosotros utilizamos, Blackboard Collaborate, entra y busca la clase y ve la clase. O sea, no se la perdió la clase. Vio las preguntas, no pudo participar porque usted no estaba en vivo. Pero no la perdió. Pero no perdió la clase. Entonces es una modalidad que es la de mayor crecimiento en la cuestión educativa. ¿Por qué? Ahora la gente no tiene tiempo. El tráfico. Había hablamos del tráfico. Una persona que trabaje en el downtown, que quiera venir, que salga a las 5, que quiera llegar aquí a las 6 de la tarde, a una clase en Hialeah, tiene que ponerle. Y entonces le quitan las ganas de seguir también. No, que ya llega una persona, que ya llega una hora de estar en el tráfico, ya viene tensa, ya viene de 8 horas de trabajo. Entonces mucha gente tiene esa opción. Y acumulada todas esas energías y de pronto la descarga hace que deje la escuela. Exactamente. Bueno, no que la deje, pero que le sea más difícil, ¿verdad? Por las circunstancias que tiene. Entonces tiene las opciones de ir tomando. Hay estudiantes que toman, por ejemplo, una clase en vivo y la otra online. Para no saturarse mucho, para no tener que ir todos los días de la semana a la universidad, entonces van dos días a la semana. Y la carga no sea tan pesada. Y la carga no sea tan, exactamente. Entonces, los programas que ofrecemos, Florida National ofrece desde maestrías, licenciaturas, grados de asociados y certificados, programas cortos. Y antes de irnos a los programas cortos y todos los programas, vamos a dar una diferencia que eso lo queríamos tocar el día de ayer. La persona se confunde mucho con lo que es un asociado, un bachelor, luego el master. Vamos a empezar como por cuál es la diferencia o cuáles son los básicos que uno tiene que tener en cuenta de lo que es un asociado. Bueno, el asociado es un concepto que realmente en Latinoamérica no se maneja mucho. Por eso, como aquí estamos, la mayoría somos latinos. En Latinoamérica el concepto asociado se pudiera comparar más o menos, por ejemplo, en el caso de Cuba, lo que llaman el técnico, el técnico médico. Ok. O sea, que son las personas que van a un high school y a la vez hacen una carrera técnica, uno o dos años más después de que gradúan de high school. En Latinoamérica están muchos los colegios vocacionales. Usted es de Nicaragua, ¿verdad? Sí, señor. En Nicaragua existe el colegio técnico vocacional que le daba la secundaria y a la vez un año más y le daba uno o dos años más, salía de técnico en contabilidad, en electricidad. Entonces, eso es lo más equitativo que puede parecerse a lo que es el asociado acá. El asociado es el primer grado académico de educación postsecundaria. O sea, son los dos primeros años de cualquier carrera. Hay asociados en artes que es general education para las personas que quieren seguir para otra carrera que todavía no están tan decididos a qué programa quieren ir. Entonces, toma un asociado en artes y durante esos dos años se va orientando, va viendo a ver si va por la ciencia, si va por los artes, si va por dónde va, si lo que le gusta es business, si le gusta medicina, si le gusta computabilidad, si le gusta IT, lo que es computación, todo ese tipo de cosas. Esos dos años, ¿cómo es como una entrada? Ya la persona que sabe, no, yo quiero estudiar business, tiene la opción de tomar un programa de dos años, un asociado en business, que le sirve para, como es un entry level. Ok. Exactamente. Muchos lugares que te ponen, bueno, yo tengo un asociado y estoy trabajando ya para mi bachelor. Mi bachelor. Bachelors, los cuatro años y después sigue la maestría. Y ya los posgrados, ¿verdad? Los posgrados de los PhD, ya los grados de doctorado. ¿Y cuántos créditos tiene el asociado? El asociado normalmente son 60 créditos. 60. No, a ver, 60, algunos son 65, 70, pero normalmente entre 60 y 70 créditos. Dean, y una pregunta, por ejemplo, ayer, antes de ir al aire, estaba hablando de las carreras técnicas. O sea, que en este momento están teniendo un poco más de demanda, porque hay muchísimas personas que no pueden terminar una carrera. O sea, que no pueden llegar porque una carrera donde son 120 créditos, o aparte de eso una maestría, que tienes que tener 36 o 40 créditos adicionales, pues es un tiempo demasiadamente largo. ¿Qué beneficio tiene una persona de estudiar una carrera técnica o algo básico? Por ejemplo, de cuidar personas, que es lo que estaban hablando, que eso lo dan ustedes. Correcto, correcto. La ventaja de las carreras cortas es que te está dando un conocimiento o una habilidad para ir al campo laboral, a buscar trabajo. Hay personas que están, como decía, llegados a este país, o por alguna razón necesitan reentrenarse en alguna área, pero no pueden darse el lujo de estar cuatro años estudiando para empezar a trabajar. Entonces, hay programas que duran ocho meses, programas que duran un año, y la gran mayoría son, por ejemplo, en el lado de Florida National University, son en áreas de la salud, que es como el cuidado técnico del paciente, el asistente de enfermera, que son programas que son para lo que es, la mayoría de los estudiantes trabajan en las compañías que dan servicios de salud. Entonces, por ejemplo, yo tengo una compañía y la contrato a usted para que vaya a visitar a los pacientes, a una persona que la vaya, que la bañen, que la cambien, que esté segura de que la persona tenga todos sus medicamentos al día, que tenga todo esto, y la persona, el graduado, trabaja por asignación. O sea, yo me pongo mi salario, ¿cuántos pacientes quiero ver al día? ¿Quiero ver uno? ¿Quiero ver dos? ¿Quiero ver cinco? Entonces, es una cosa en que tú puedes ser tu propio jefe, dependiendo de otra persona que esté en el trabajo, pero vas a ir a tu ritmo, exactamente. Pero lo vas a hacer a tu ritmo, exactamente. Correctamente. Nosotros tenemos muchos programas de eso. Tenemos el programa de American Coding and Billing, que ahora todo lo que es medicina tiene que estar codificado, ya por ley del gobierno federal, eso lo puso el presidente Obama hace unos años, que ya ahora todo tiene que estar codificado para lo que es el billing, sobre todo Medicare, Medicare, todo ese tipo de cosas, tiene que estar codificado. Eso es un programa también que es un programa de ocho meses, hay un programa de dos años también, un asociado, perdón, un programa corto y hay un programa de diploma que es un poquito más grande, más largo, que está más profundo. Son diferentes software que maneja lo que es Korean Billing, pero son programas cortos, son programas que, como les repito, que es para que la gente empiece a entrar al mercado laboral. Están los programas que no son tan largos, porque como hablamos ayer, no todo el mundo va a tener una maestría, no todo el mundo va a ser ingeniero, abogado, arquitecto, no, no, nosotros necesitamos la clase media del país, es la que levante el país adelante. Entonces, hay programas de dos años, programas muy buenos de dos años como enfermeras. Sur de la Florida tiene una gran demanda de enfermeras, lo que es el área médica aquí en Sur de la Florida es muy fuerte. Tenemos el programa de administraciones de servicios de salud, que es la persona que sabe que el área de la salud tiene gran demanda laboral, pero no tiene esa, esa, ese, ¿cómo se llama? No quiere ver nada con pacientes, no quiere ver nada con sangre, no quiere ver nada con... Su talento no es de ese lado. No es de ese lado, es la parte administrativa de la salud. Es como decir, un business administration, pero ¿cuál es el business? Salud. Entonces, son programas que hay de dos años, hay programas de asociados en Health Service Administration, programas de cuatro años y hay hasta maestrías. O sea, la persona que quiera recibir más información puede llamar ahora al campus del Florida National, que es 305-226-9999. Lo repito, 305-226-9999. Y nosotros tenemos dos campos, tenemos uno aquí en Jaya Lía, frente al Palmetto, y el otro en Coral Way y la 118. Para, tenemos aquí la parte del centro norte y la parte sur del condado, para que la gente pueda llegar. Y online, que puede estar donde sea. Donde sea, aunque estén al frente de la universidad. Aunque estén al frente de la universidad o que estén del otro lado. Porque ya ahora se conectan directamente. Y el teléfono del de Jaya Lía Campos. Ok, 305-821-3333. Y tienen una página web donde también nos pueden... Correcto, es que es fnu.edu. Eso ahí está toda la información. Y pueden aplicar online, pueden tanto pedir información como hacer la aplicación directamente online. Perfecto, 305-821-3333. Y 305-226-9999, que es el del campo de la parte sur del condado. Perfecto, ahora después de la pausa vamos a seguir hablando también de los otros programas que tiene Florida National University. También, cómo colaboran con la comunidad, porque también tienen muchos servicios comunitarios. Vamos a dar las gracias a nuestros colaboradores. Les recuerdo que el día de ayer nos confirmó una donación de 72 mochilas Santos Public Adjuster para todo lo que usted tenga que hacer o algún reclamo de su casa, algún daño de su casa. Ellos lo representan con la compañía de seguro y le pueden hacer todo su proceso de la mejor manera. El número de teléfono es 305-696-7818. Ellos están aquí en la ciudad de Miami, Santos Public Adjuster. También vamos a tener contacto después de la pausa con el abogado de inmigración, Nicolás Aguado, donde le vamos a plantear algunas dudas que ustedes nos han enviado. De todas maneras, les voy a compartir el contacto. Es el 305-444-8886. Y sus oficinas están localizadas en el 250 Catalonia Avenida Suite 500 de la ciudad de Coal Gable. También el día 4 de agosto vamos a tener al grupo de CR Insurance Group. Ellos van a estar ahí ofreciendo todos los servicios como lo son seguro de salud, planes de Medicare, planes de Obamacare y todo lo que necesite usted para encontrar la mejor cobertura. Y por supuesto que se ajuste a sus necesitadas. El número de teléfono es el 786-533-0150. Y sus oficinas están aquí en Miami en el 2671 Northwest 28 Calle en la ciudad de Miami, Florida 33142. Pero les quiero hacer el detalle de que ellos están en 19 estados de los Estados Unidos y Puerto Rico. Una compañía muy grande, muy sólida y con agentes certificados que lo van a ayudar con todo lo que necesita usted. Bueno, vámonos a una pausa porque vamos a hacer luego el contacto con el abogado. Vamos a seguir hablando del evento. Vamos a seguir también hablando de esas opciones que usted tiene y no conoce de educación. Bueno, vamos a la pausa y volvemos a...